Sí, pues claro, inmediatamente me di cuenta del rival y escribí a un par de amigos para que me puedan ayudar y poder pedir también un poco de asesoría. En cuanto a lo deportivo, me parece que es un rival que se presta para el tipo de fútbol nuestro también y que podríamos dar un buen espectáculo. Ambos equipos creo que es importante porque también percibo que mucha gente en nuestra institución esperaba un rival como este, como el Montreal. Por lo que mencionábamos al inicio, es muy diferente ir a Canadá que es un país muy bonito y los jugadores creo que también estarían a gusto de saber el rival que nos toca.